Si no me voy a dejar, no quiero saber qué fue de ti A gente que no hay que seguir, cuando vuelvo a dejar de ti Arriba, 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 arriba No me voy a dejar, no quiero saber qué fue de ti A la boca, a la boca, a la boca Como te brinda el dolor, a la boca, a la boca, a la boca Y si no hay que seguir, a la boca, a la boca A la boca, a la boca A ver ahí, ahí está Y ahora ya no voy a dejar, no quiero saber qué fue de ti A la boca, a la boca, a la boca, a la boca Y ya me voy a dejar de dormir, cuando vuelvo a dejar de ti Y hasta el día de hoy, en tu corazón, que hemos seguido contigo, de sus puñalos. Y desde que no estás aquí, ya no puedo encontrar, y desde que no estás aquí, no es la libertad, y desde que no aquí, no vuelve a aceptar, y no sabes qué puedes ir. Y desde que no estás aquí, ya no puedes encontrar, y desde que no estás aquí, no es la libertad, y desde que no estás aquí, no vuelve a aceptar, y no sabes qué puedes ir. Y desde que no estás aquí, no es la libertad, y no vas a vivir sin saber de mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba por arriba! ¡Va! Mano aquí, vaya Tuve la vida para la noche Muchito Que tarde en el verde La vida desnude Que por eso un fin de Todo el verde Y mi febrera, mi febraria va a ver La fio de un brazo y mi mamá hasta el poteo Dime, 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 ¿qué es lo que yo? Si no te di lo que yo te da eso Si te daño, te lo sigo, es culpa mía Si quieres, te muero, dime, ¿qué es lo que yo? Si tu profesor no te dio la impertidad de la guerra Y yo, no te pierdo, te lo sigo, es culpa mía Si eres un brazo y mi febrera, mi mamá hasta el poteo Gracias a ti, amigos, a gordo y fuerte Y lo bailo la cero, nos va Y vivirá a un zorro para los del palma ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!